El Presidente es empeñado por la Institución de Yucan Oceana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te ha pasado? ¿No crees que ya va a desarrar la cuenta? Ramón. Por favor, querido. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría darle las gracias al señor director de la cárcel local de Tuán, a los funcionarios de la cárcel local de Tuán, darle las gracias, y al festival de cine de 23 años de Tuán. Darles las gracias por esta oportunidad que hemos tenido de poder ver el cine en español, que eso es algo muy bueno para nosotros, y quitarnos la cárcel un poquito, quitarnos el pasar tiempo de la cárcel. que nosotros hemos de afuera y estas cosas, estos programas que hacen para nosotros es muy bueno, y queremos darle las gracias a la cárcel y a Marruecos, al Estado, por esta oportunidad. A mí en particular, el cine español, yo soy amante del cine, y esto para mí es algo muy importante, porque muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!